Fundación Carlos Slim presenta Ecos de la Naturaleza, el podcast, Pastizales. Nuevamente estamos con ustedes en este espacio de Fundación Carlos Slim para hablar de uno más de los majestuosos ecosistemas que encontramos en México, los pastizales nativos, que en otras partes del mundo son llamados Pampas, allá en la Argentina, en Uruguay o Estepas, en Euroasia o bien Sabanas, en África. Para conocer más de los pastizales nos acompaña en esta oportunidad Gerardo Ceballos, quien desde su laboratorio de ecología en la Universidad Nacional Autónoma de México ha encabezado los esfuerzos de conservación y restauración de los pastizales en el norte de nuestro país. Gerardo, es un placer tenerte hoy con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Antes de que Gerardo nos platique en qué consiste la conservación y restauración de los pastizales, vamos, si nos permites, Gerardo y amigos, a escuchar un recorrido por este singular ecosistema. Una de las regiones templadas con más diversidad biológica del continente americano está en la frontera entre México y Estados Unidos y, a su vez, es una de las más amenazadas por las actividades humanas. Los pastizales mexicanos cubren porciones de Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango y Nuevo León. En Chihuahua, en la reserva de la biosfera Janos, es donde están mejor conservados. Para darnos una idea, imaginemos los pastizales como una planicie dorada que resplandece al amanecer y al atardecer, salpicada por árboles, arbustos dispersos y, al fondo, montañas que en el invierno lucen majestuosas coronadas de nieve. En este inmenso hábitat dorado hay una gran diversidad de plantas y animales asombrosos como los imponentes bisontes, los veloces berrendos y los perritos llaneros de cola negra que solo viven en México y son parientes cercanos de las ardillas. Los pastizales mexicanos también son el refugio de decenas de miles de aves migratorias que viajan desde Estados Unidos y Canadá. En las regiones semiáridas, los pastizales son esenciales para cosechar agua. En la época de lluvias, el agua se infiltra recargando los mantos freáticos y, no solo eso, también son excelentes para la captura de carbono. Mientras más raíces tenga el pastizal, más carbono almacena. Este ecosistema es vital para mitigar los efectos del cambio climático. A pesar de su gran importancia, están amenazados por las actividades ganaderas y agrícolas que ya no son compatibles con los ciclos naturales de los pastizales. Por eso, el trabajo de grupos de la sociedad civil y académicos, en conjunto con agricultores y ganaderos, es clave para demostrar que es posible conservar estos ecosistemas tan ricos en biodiversidad y, a su vez, desarrollar actividades productivas que benefician a las poblaciones humanas. Nuestro invitado, con su equipo, ha dedicado buena parte de su trabajo para hacer compatible la conservación de los pastizales y las actividades productivas. Gerardo, qué gusto, de verdad, reiteramos el tenerte de este lado. Al contrario, encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, pues uno de los principales lugares donde los pastizales nativos están mejor conservados es en la Reserva de la Biósfera Janos, allá en Chihuahua. ¿Cómo describirías la condición hoy por hoy de este ecosistema y de las especies emblemáticas que hemos escuchado en nuestro reportaje que ahí habitan? La importancia de la diversidad biológica de esta región fue reconocida cuando, al final de 1800 y principios de 1900, la Comisión Exploradora que puso los límites entre Estados Unidos y México llevaba a un científico de Estados Unidos, Edward Merns, se dedicó a tomar una lista muy detallada de la fauna y de la flora. A partir de ahí, con los estudios de otros investigadores y nosotros, hemos encontrado que la región de Janos, con las montañas y los pastizales, es una región de las más ricas en toda Norteamérica en plantas y animales. Hay animales que son nativos y que se quedan todo el tiempo allí, por ejemplo, en las montañas estamos los osos, los lobos, los venados. En los pastizales tenemos una enorme, enorme variedad de especies. Tenemos los berrendos, que es el mamífero que corre más rápido en todo el continente. Tenemos, como había mencionado yo, a los bisontes, que es el mamífero de mayor tamaño, casi hasta una tonelada de peso, los adultos, imagínate. Tenemos los perritos, tenemos zorritas del desierto, zorrillos, tenemos gatos monteses, tenemos fumas, es decir, en términos de los mamíferos es una gran, gran variedad de especies. Se parece mucho a lo que ocurre en Yellowstone, ¿sí? En Yellowstone hay 12 especies de mamíferos mayores, en Janos tenemos 14. Ahora bien, también hay borregos y marrones, también hay jaguares, es decir, una gran complejidad. Tenemos, además de eso, los perritos de las praderas lo que hacen es, con sus actividades, fíjate, tú tienes una planicie en donde no hay agujeros y entonces hay poca oportunidad para que muchas especies se puedan refugiar ahí, pero los perritos de las praderas lo que hacen es madrigueras y túneles muy extensos y nosotros comparamos que en un área sin perritos no había un agujero por cada hectárea cuando mucho, y en las áreas donde hay perritos puede haber 30 o 40 agujeros, túneles. Entonces, en este lugar también alberga una gran cantidad de otras especies como de reptiles. Hay tortugas terrestres, por ejemplo, que viven en los refugios de los perritos, hay víboras de cascabel, hay una infinidad, variedad de ranas, de sapos, de otras serpientes. En cuestión de las aves ocurre un fenómeno muy interesante. Primero, hay las aves que están todo el año allí, una gran variedad de especies que están todo el año allí, correcaminos, hay guajolotes silvestres, pero una de las peculiaridades que a mí más me llama la atención de Janos es que un cúmulo importante de especies, de aves, son especies migratorias, son especies que pasan una parte del año en el norte de Estados Unidos y Canadá y que regresan a México en el invierno o en el verano, porque hay dos tipos de sí, para pasar una parte de su vida aquí. Las que vienen en el invierno, por ejemplo, es sorprendente que pensemos, pero en las lagunas y las presas que existen en la región de Janos podemos tener a veces hasta 20 o 30 mil gansos blancos que vienen del norte. ¿Quién esperaría que tú llegaras de repente a un pastizal y vieras la laguna, que generalmente hay pocas especies? Súbitamente un día en el invierno llegamos, está cubierta de blanco. Y dijimos, ¿qué pasa aquí? Nos acercamos y eran miles y miles de gansos. También llegan grullas grises, también llegan patos. Además de estas especies grandes, hay una infinidad de otras especies de aves, por ejemplo, aves rapaces, es el sitio, uno de los sitios que reciben más aves rapaces como gavilanes, como halcones, como águilas migratorias del norte del continente aquí. Hemos inclusive, fíjate, observado, por un lado, águilas de cabeza blanca, en un par de ocasiones, ya allí en Janos, ¿sí? Y por otro lado, hace algunos años vimos un cisne trompetero, que fue una de las especies más amenazadas con la extinción, que afortunadamente sus poblaciones se han recuperado en Canadá y Estados Unidos y que empiezan a regresar estacionalmente a México. ¿Qué pasa con estas aves? Bueno, que ocurre que cuando llega el invierno, como sabemos, se congela básicamente esa parte del continente, entonces vienen a México para encontrar refugio contra el clima tan frío, por un lado, y alimento, por otro lado. Y en el verano también encontramos muchas especies de aves pequeñas, de gorriones, etcétera, que buscan en Janos y que encuentran alimento y refugio en el pastizal, en los matorrales y en los bosques de las montañas. Esta región, única en el país, ahora afortunadamente está protegida por esta reserva, la reserva de la biosfera Janos, que protege más de medio millón de hectáreas. De verdad que muy buenas noticias de lo que nos estamos enterando. Ahora, sabemos que en esta región del país, la agricultura y la ganadería son de las principales actividades económicas. Por favor, ¿por qué no nos platicas? ¿Cómo es que has buscado que estas actividades coexistan con la conservación del pastizal? Nuestro trabajo en Janos, a lo que se ha enfocado, primero es a conocer cómo funcionan los pastizales en términos ecológicos y biológicos. Logramos entender básicamente cuáles son los factores básicos que mantienen este ecosistema funcional. Y una vez que entendemos esto, que hemos entendido esto, hemos visto cuál es el impacto de la agricultura y de la ganadería. La agricultura es muy difícil de manejar porque por un lado extrae demasiada agua y por otro lado destruye el ambiente completamente. Entonces, lo que hemos intentado es poner restricciones físicas a la cantidad de agricultura que se hace en la reserva. En relación a la ganadería, fíjate que aquí lo que entendimos primero es que el ganado puede ser un sustituto de las actividades que hacían los bisontes en estos pastizales. Es decir, estudiamos a los bisontes y entendimos cómo interactuaban con los perritos de las praderas para mantener al pastizal. Y con esta información fuimos a ver qué pasaba con el ganado. Déjame decirte una de las cosas más interesantes que es la ciencia, que es nuestro interés de entender cómo funcionan los ecosistemas nos llevó a estudiar qué impacto tenía el ganado y qué impacto tenían, por ejemplo, los bisontes. Y una de las concepciones que tienen los ganaderos es que los perritos de las praderas compiten con el ganado por forraje. Entonces, tienden a matar a los perritos de las praderas. Y lo que encontramos de manera paradójica no solamente es que no compiten, comen cosas diferentes y no solamente comen cosas diferentes, sino que las plantas que crecen en las colonias de los perritos de las praderas que no se comen los perritos son plantas que son de gran porcentaje nutricional para el ganado. El ganado crece mejor en pastizales con perritos de las praderas que en lugares donde no hay. Entonces, en este esquema lo que hemos hecho es tratar de regular el número de cabezas de ganado que hay en los predios, por un lado, y por otro lado con esto compaginar la conservación del pastizal y el ganado. Déjame decirte que había predios que tenían 2,000 cabezas de ganado en donde podía haber 200 cabezas de ganado. Con 2,000 cabezas de ganado, los propietarios producían entre 50 y 60 becerros cada año. Trabajando con ellos disminuimos de 2,000 a 200 cabezas o un poco menos de ganado. Eso es lo que hace que no se sobrepastorea el lugar, es decir, que permite entonces que esté toda la fauna nativa. Y por otro lado, bien manejadas estas 150, 160 cabezas de ganado producían 100 becerros. Es decir, con el 10% del ganado, que eso implica el 10% del impacto, nada más, podíamos producir mucho más. Lo más interesante de esto es que el ambiente, el pastizal es muy noble. En cuanto tú le reduces la capacidad del impacto del ganado y lo empiezas a manejar, empieza a regresar a condiciones más adecuadas. Y esto es muy visible. Entonces los ganaderos se dan cuenta que el mejor manejo del ganado, en primer lugar, hace que su pastizal esté mejor. Y en segundo lugar, ven más animales silvestres y generalmente son bastante sensibles a ellos. Ellos viven allí, les gusta ver la fauna. Y finalmente, se dan cuenta de que su ganado está en mejores condiciones y que producen más becerros o crecen mejor esas vacas sin que se destruya su hábitat. Esas son de las grandes cuestiones que hemos logrado hacer cuando vinculamos investigación de alta calidad, investigación científica de alta calidad, con cuestiones de conservación. Vaya de verdad, qué descubrimiento, ¿no? El asunto de evitar la matanza de los perritos de la pradera, la sustitución, en este caso, del ganado donde estaban los bisontes y la mayor producción. O sea, que no va a pelear una cosa con otra. Es una cuestión que me gustaría enfatizar aquí. Lo siguiente. Primero, cuando se pierden los perritos de las praderas, invade el pastizal los matorrales áridos y acaba convirtiéndose en una zona muy árida. Se pierde el pastizal, invaden los mezquites y otros y al final esa área ya no sirve para ganadería. Lo primero. Lo segundo que encontramos es que con los túneles y sus madrigueras, lo que hacen es que el agua, en lugar de que escurra corriendo sobre la pradera y la erosión y la destruya, viene el agua, encuentra el hoyo y se infiltra. Es decir, esas pastizales donde hay perritos de las praderas se vuelven una esponja para captar agua. Pero no solo eso. Cuando ellos remueven el suelo y lo sacan, primero hacen que mezclan el suelo y la bacteria orgánica y lo oxigenan, que eso es bueno para los suelos. Pero por otro lado, fíjate, al hacer sus túneles, hacen que puedan entrar oxígeno y haya cambio de gases y eso hace que sea mucho más fértil y que haya más procesos de descomposición, más agua, etc. Al final de cuentas, hemos encontrado que los perritos de las praderas son una especie clave. Es decir, una especie que desaparece, el cambio en su ecosistema es completo. Desaparecen los perritos y desaparece el ecosistema, el pastizal. Y que es importante mantenerlos para mantener la diversidad biológica general y para mantener las actividades productivas en particular. Entonces, nos llama mucho la atención estas investigaciones que están realizando. Una de las cuestiones más interesantes de nuestro trabajo en Janos es entender que la conservación y su compaginación con desarrollo es una cuestión muy dinámica. En Janos tenemos grandes extensiones todavía de la reserva en buenas condiciones con su fain y su flora nativas bastante bien. Tenemos áreas en las que ha habido ya un deterioro importante, sobre todo en el pastizal, que requieren de cuestiones de restauración. El trabajo que hacemos con los ganaderos, por ejemplo, es parte de esta restauración en donde áreas degradadas las trabajamos y llegamos a condiciones más adecuadas donde se mantiene el ecosistema más similar a lo que era hace años. Y en relación a la reintroducción de especies, decir que la conservación que ha habido en la región ha permitido que muchas especies y sus poblaciones se recuperen de manera natural. En el caso de algunas de ellas como los bisontes, que ya no había bisontes en ningún lugar cercano, o como los lobos, los berrendos y las otras especies que estamos trabajando, son cinco o seis especies cuyas poblaciones locales ya se extinguieron y por lo tanto es necesario hacer un esfuerzo de traer animales de otras regiones. Es decir, la conservación es dinámica, requiere de mantener lo que tenemos, de incrementar las condiciones adecuadas de muchas áreas y de restaurar las que han tenido los mayores impactos negativos por las actividades del hombre. Recordemos que los pastizales son uno de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial. Gerardo, ¿cómo resumirías para nuestros escuchas las principales acciones para continuar con su conservación y restauración? Lo primero es que es importantísimo mantener esta reserva, la reserva de Janos y hacer todos los esfuerzos para que continuemos compaginando el desarrollo regional con la conservación. El segundo, que entendamos que mantener la diversidad biológica, los perritos, los bisontes, son un seguro para mantener las características del ambiente que son necesarias para mantener la vida en la región en general, pero la vida y el bienestar humano en particular y finalmente decirte que la única opción que tenemos los seres humanos de evitar un colapso de la civilización en las siguientes dos o tres décadas es manteniendo el mayor número de pastizales y ambientes naturales que existen en el planeta de ya. Es decir, entre más continuemos perdiendo más estos ambientes más inmediata y más segura será la posibilidad de que hay un colapso de la civilización como la conocemos. De ahí la magnitud y la urgencia de seguir haciendo los trabajos de conservación como los dejanos. Vaya investigación que nos deja un sabor de boca muy interesante. Con esto damos por terminado nuestro recorrido por este ecosistema del norte del país en compañía del doctor Gerardo Ceballos. Gracias de verdad doctor por compartirnos tan valiosa información. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Los invitamos a conocer más de este ecosistema desde internet en las páginas de Conavio, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONAMP, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Instituto del Instituto de Ecología de la UNAM y por supuesto en la página de Fundación Carlos Slim. Para continuar explorando la riqueza natural de México les esperamos en nuestro siguiente episodio de Ecos de la Naturaleza el podcast. Hasta la próxima. Les saluda Periberto Vázquez Muñoz Fundación Carlos Slim presentó Ecos de la Naturaleza el podcast Pastizales Provisional Periberto Vázquez Muñoz Gracias.